¿Qué es el tope del gas? Cristina, ¿qué tal? Vamos a ver si te puedo resolver alguna de las dudas que tienes. Últimamente se habla mucho del tope del gas, pero ¿exactamente qué es? El tope del gas, sí, es un concepto algo complejo. Voy a intentar explicártelo en unas poquitas palabras, ¿vale? Al final, lo primero que tienes que saber es que las renovables no generan toda la energía que los clientes consumimos, por lo tanto la demanda es más alta. Entonces, ahí es cuando entran en juego otro tipo de centrales que utilizan combustibles fósiles como el gas natural para generar electricidad. Y como sabes, el precio del gas al final se ha encarecido mucho en estos últimos tiempos. Por ello, España decidió poner un máximo al precio de venta del gas que se utiliza para la generación de esta energía. Y eso es lo que llamamos el tope de gas. Y si es una medida para bajar el precio de la luz, ¿por qué aparece como un sobrecoste en mi factura? Sí, mira, al final la diferencia entre el precio real del gas y la medida implementada por el gobierno lo asumimos todos los consumidores de luz. ¿Y por qué no es una cantidad fija como pasa en otros costes? Al final es un concepto un poco impredecible, varía cada día y depende de la oferta y la demanda de energía, sobre todo de la cantidad de energía que se genera a través del gas. Entonces, si consumimos menos, pagamos menos. Sí, bueno, depende de otros factores, pero te podría decir que sí. Gracias. 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 Gracias.